Primero, y lo digo clarito, es no se baja el plan provincial de lectura, no se bajan sus líneas. Esto hay que dejarlo muy muy en claro. Y también dejar muy en claro es cómo valora el Ministerio fuertemente la trayectoria del plan provincial. Yo creo que casualmente el deseo de no bajar el plan provincial y valorarlo como se lo está haciendo es lo que permite también que a partir de ahora el plan provincial de lectura pueda llegar a trabajar también con otras áreas. Pero toda esta labor se lleva adelante con un equipo. Este equipo lo integran. Yo, que soy el referente provincial, un equipo técnico que queda en funciones, que está trabajando, que son dos personas, pero también lo integran docentes que tienen comisión de servicio. Y otros docentes que tienen algún tipo de contratación con Nación. A ver, nosotros, yo con el equipo técnico que me acompaña, estamos trabajando, estamos pensando en algunas líneas articuladas tal como dijimos. El equipo que está integrado por contrataciones de Nación continúa, lógicamente, cuando Nación acuerde la firma de esos contratos para el nuevo ciclo lectivo. Y en lo relacionado a los docentes que están en las escuelas, en el plan con comisión de servicio, hay una necesidad de reorganizar los equipos. Reorganizar los equipos en función de las necesidades de la escuela. Hay una fuerte inquietud de la señora ministra, de las autoridades provinciales, en atender, en primer lugar, la labor del aula, que se pueda dar cobertura a todos los cargos. Nosotros sabemos que tenemos un equipo en el plan de lectura que es excelente, pero también queremos que ese equipo, que es excelente, también atienda esta necesidad inmediata que estamos teniendo, que es la cobertura de los cargos y la función del docente en el aula.